Recuerda madafaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos y que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca Pues muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Darkren y en el día de hoy os traigo una información muy interesante que ha salido la última semana acerca de GTA V Online Bien chicos, en GTA V Online se ha descubierto que va a haber un nuevo DLC, ya llevamos mucho tiempo sin ver un nuevo DLC en GTA V desde hace más de 6 meses El último fue el de Arena War, recordemos, el del estadio este que está por los Santos Sur y pues ese fue el último DLC, hace más de 6 meses me parece Y pues ya toca ver un nuevo DLC a pesar de que estén centrados en Red Dead Redemption 2 Pues ya es hora de que un nuevo DLC salga en este juego en GTA V Online, vale Y como estáis viendo yo estoy aquí acercándome pues a la zona del casino, tantas veces que hemos oído hablar rumores de que si el casino, el DLC Que va a salir pronto, que va a haber un póker, un nuevo negocio, que no sé qué Pues parece ser que por fin va a salir el sol en GTA, por fin vamos a ver un casino de propiedad o de negocio como ellos lo quieran poner, seguramente sea de negocio Vamos a ver un nuevo DLC relacionado con este casino, porque hemos encontrado en las puertas principales Obras, así como materiales de obras, objetos de obra, vale, de construcción Que antes esto no estaba, vale, todo quiere indicar de que nos está dando una pista Rockstar de que va a abrir este casino pronto Ya sabéis que en modo historia pues esto no se puede ver Aunque siempre ha habido un cartel de coming zoom, ¿no? De que siempre hemos visto un cartel que pronto se iba a abrir, pero nunca se abría Llevamos años con GTA V, vamos a ver 5 años Y pues todavía no hemos podido ver ningún DLC de este tipo, ¿no? Y como veis chicos, claramente aquí pues estamos viendo los materiales de construcción Vamos a ver unas vallas, obras, unos depósitos de... no sé si son de basura o de materiales También vemos madera, ¿vale? Y pues esto quiere indicar sí o sí, yo creo que está confirmadísimo de que va a haber próximamente un DLC con el casino Y la verdad que teníamos muchas ansias de que podíamos ver un casino ya que solamente pudimos ver uno así en GTA San Andreas Y verlo en GTA V pues ha creado mucha expectativa en la comunidad Y la verdad que pues pinta muy bien esto y yo creo que va a ser un DLC muy bueno, uno de los mejores yo creo Espero que no la caguen Y espero que no le pongan para adquirir este negocio mucho precio Porque obviamente hay que adquirirlo, ya sabéis como viene siendo en GTA V Adquirir el negocio, luego hacer las misiones Y contratar personal y etc, etc Pero yo espero que no le pongan un precio muy elevado Que sea asequible para que todos pues lo podamos comprar Y lo podamos sacar partido, ¿no? Porque obviamente vamos a hacer negocio con esto Y esperemos que sea lo mejor posible este casino, chicos Yo la verdad estoy con muchas ganas de que salga Vas a ver este mes, lo más probable, en junio Y a lo mejor, quién sabe, puede que salga hasta hoy No se sabe nada al respecto de la fecha Pero conociendo a Rockstar y a GTA Saca los DLCs siempre los martes ¿Vale? Y hoy estamos martes, 11 de junio Y yo creo que podrían sacarlo hoy perfectamente Sin previo aviso Recordamos que ya no sacan trailers una semana antes Lo sacan el mismo día y ya está, sin previo aviso Así que hoy Rockstar nos podría dar la sorpresa de que este casino pues finalmente sea abierto Así que chicos, vamos a estar al tanto Vamos a estar pendientes de la información que salga en las últimas horas Y ya sabéis que si este DLC pues llega a salir hoy Yo intentaré subirlo al canal lo más rápido posible Haciendo un directo o lo que sea Para que veáis cómo funciona este nuevo casino Chicos, así que espero que os haya gustado esta información Recordar suscribirte a mi canal para más videos de este tipo Sígueme en mis redes sociales Y que le de un buen me gusta si te ha gustado Nos vemos en el siguiente video Adiós, Dark Games Recuerda que si te está gustando el contenido que estoy trayendo al canal Te recomiendo que le cliques al botón de suscribirse al lado de mi nombre Ya que obviamente necesitaré de todo vuestro apoyo Para así motivarme más y traer más contenido darkreniano al canal Así que ya sabéis bitches, suscribiros y darle a like Así que ya sabéis